Me interesa este, John Locke, me ha interesado siempre mucho, porque John Locke es médico, es médico de formación, pero le interesa la política, entonces además toma partido en los conflictos de su tiempo. Su tiempo es muy difícil en Inglaterra, porque es la época de Cromwell, las guerras que acaban con la monarquía, la reinstauración de la monarquía y finalmente el destronamiento de la Casa de Estuardo y el entronamiento de la Casa de Orange, de Guillermo de Orange, que es de la Casa de Guillermo, de la Casa de Orange, que es con el que se firma lo que se llama la Carta de los Derechos, The Peel of Rights, que es donde queda plasmada la filosofía política que ha inspirado posteriormente prácticamente todas las sociedades democráticas. Mucho de esto se debe a John Locke. John Locke no es que sea el primero que teoriza sobre estas cosas, Spinoza también en Holanda lo había hecho, pero, bueno, es el que en su ensayo sobre el gobierno civil precisamente teoriza acerca, bueno, desarrolla los principios que posteriormente se van a aplicar primero en la Revolución Norteamericana, en la Guerra de la Independencia, en la redacción de la declaración de impendencia de la Constitución norteamericana y tuvo una influencia enorme luego también en los revolucionarios franceses y en el resto de movimientos políticos de corte liberal y, por lo tanto, él hizo una elaboración teórica en el terreno de la filosofía política, que ha sido muy importante. De hecho, es el que primero teoriza acerca de la separación de poderes del Ejecutivo y el Legislativo. Esto es que normalmente es algo que no se le reconoce, pero es el primero que teoriza sobre la separación de poderes, pero es que además de ser un teórico de filosofía política, un filósofo político que ha tenido una importancia monumental, es también un epistemólogo, es un teórico del conocimiento. Y en su ensayo sobre el entendimiento humano también plantea una serie de cuestiones que han tenido una gran influencia posteriormente. A mí me ha llamado mucho la atención este personaje porque él reconoce explícitamente que su pensamiento político está muy, muy, muy influido por su contacto con los científicos de la época. Él era muy amigo de Newton, era de los pocos que aguantaban a Newton, era amigo de Boyle, él como médico aspiraba a practicar una medicina de base científica, cosa que en aquella época era prácticamente imposible, tuvo mucha suerte en algún diagnóstico afortunado que hizo y con eso se ganó el respeto de su entorno. Pero, ya digo, a mí me interesa sobre todo por eso, porque confluyen en su persona dos actividades intelectuales que aparentemente son diferentes y no tienen nada que ver, que es la teorización en el terreno de la política y precisamente en el terreno de las libertades, de la separación de poderes, de la tolerancia y en el terreno de la epistemología. En el ensayo sobre el entendimiento humano se ocupa de buscar los límites del conocimiento, ¿dónde están los límites del conocimiento humano? Y en el ensayo sobre el gobierno civil se ocupa de buscar los límites del gobierno. Es curioso que en las dos cosas, en los dos ámbitos, lo que le preocupa es encontrar los límites, ¿hasta dónde podemos llegar? John Locke es reconocido, en todos los textos que se lean sobre historia de la filosofía, se le reconoce como un personaje no dogmático, yo diría que casi no dogmático, ahora voy a decir por qué. Bueno, esto se resume en que para él la verdad es algo muy difícil de establecer, él dice que es muy difícil de establecer la verdad y siempre hay que mantener una cierta dosis de duda. De hecho, cuando discutía nunca solía discutir de manera… siempre decía, bueno, pues quizás tiene usted razón, cuando alguien le llevaba la contraria insistentemente, una actitud que le reconocía a la gente. Él decía que sólo estaba seguro de tres cosas. Uno es de nuestra existencia, de la suya y la de los demás. Otro, de la existencia de Dios, la segunda y la tercera, de la verdad de las matemáticas. Estas son las tres únicas seguridades que él decía tener. La existencia, su existencia y la de todos nosotros, la de Dios y la de las matemáticas. Y a partir de ahí, él construye todo su trabajo, su elaboración. Es muy importante porque sostiene que las opiniones han de ser valoradas y es de los primeros que lo escribe y lo dice así, en virtud de sus méritos y no de quién las emite. Esto ahora nos parece que es evidente, pero en la época en la que lo escribió él no lo era. O sea, era muy importante quién opinaba algo para que ese algo fuera más o menos creíble. Y esto es algo que también tiene mucha importancia en el terreno de la política, porque, claro, esto es lo que determina que se puedan hacer juicios ponderados de las propuestas y de las decisiones y tiene mucha importancia, lógicamente, en el terreno de la ciencia. Más teórica que real. Al final uno acaba teniendo demasiado en cuenta lo que opinan las autoridades, pero al menos en la teoría debiera ser así. Y también hay que decir de John Locke algo, de la misma forma que he dicho que Bacon era un personaje contradictorio, bueno, Locke también tenía sus cosas, ¿eh? Entonces, entre otras, sí era muy tolerante, salvo con dos tipos de personas. Unos con los católicos. Los católicos no había que ser tolerantes. ¿Por qué? Bueno, realmente era por motivos políticos, porque los católicos en el Reino Unido eran, según ellos, agentes del papado y, por lo tanto, de una potencia extranjera. Simplemente esa era la razón. Pero lo segundo tiene más gracia todavía porque tampoco había que ser tolerante con los ateos. Ya ha dicho que él está seguro de la existencia de Dios y para él ser ateo es gravísimo porque la condición de ateo la identifica a la condición de inmoral realmente. O sea, según él, el que no tiene Dios no tiene moral. Él establece esa conexión entre la creencia en Dios y el tener una moral. Y, por lo tanto, dice que si alguien no cree en Dios no es de fiar y te la puede jugar en cualquier momento. Este es un poco… Estoy simplificando mucho, entiéndaseme, ¿eh? Pero estas son las contradicciones del personaje porque, claro, si decimos que John Locke es el apóstol de la tolerancia, efectivamente es el apóstol de la tolerancia, pero, en fin, siempre que no se trate de tolerar a ateos o tolerar a católicos. Bueno, con todo esto lo que he querido más o menos ilustrar, porque esto es ilustrar, que cuando se teoriza acerca de lo que, bueno, pues es luego de alguna manera el… Porque el ensayo sobre el conocimiento es un ensayo sobre, precisamente, es el libro fundacional del empirismo y se propone casi casi como la primera teorización de cómo funciona la ciencia, o sea, de la observación, la observación provocada, la obtención de conclusiones, etcétera. Y el hecho de que Locke, de hecho, exprese su cercanía con los científicos de la época, pues apoya esta interpretación de que, bueno, esa teorización tiene precisamente que ver con la actividad de las personas con las que él se relaciona. Y luego, por otro lado, el hecho de que también sea el teórico, bueno, pues del movimiento liberal que luego va a tener tanta influencia en los Estados Unidos, etcétera, de alguna forma, junto con el resto de consideraciones, de alguna forma alimentan la idea de que la ciencia tal y como la conocemos hoy tiene un mismo origen histórico que la democracia tal y como la conocemos hoy. Quiere decir, no podemos hablar de democracia, de un concepto de democracia como la podían tener los griegos, porque aquello no tenía nada que ver con lo que luego, de hecho, se ha desarrollado como democracia en las sociedades modernas, que proviene precisamente de esa época, de la época de John Locke, de la revolución gloriosa que da lugar a la entronización de Guillermo Oráez, de la firma de la Carta de Derechos por parte del rey y, por lo tanto, la consagración de la limitación de los poderes del rey y la valoración especial de los poderes del Parlamento y, por lo tanto, de la soberanía que empieza a radicar en el pueblo y no en el rey. El rey ya deja de ser soberano, el que empieza a ser soberano es el pueblo a partir de ese momento. Bueno, estas ideas luego tienen mucha influencia, esto lo voy a contar mucho más rápido, porque si no me alargaría mucho, en los fundadores de los Estados Unidos. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, en este sentido no tiene nada especial. El segundo presidente es John Adams, yo le tengo mucha simpatía a John Adams porque tiene una estatua en Bilbao. Al lado de la Diputación de Vizcaya hay una estatua de John Adams, yo un día pasaba por allí y de repente vi una estatua de John Adams. Llegué a casa, cogí el periódico y el alcalde de Bilbao, el difunto Iñaki Azcuna, había puesto una estatua de John Adams en Bilbao porque resulta que John Adams había estado en Bilbao y luego habló bien de Bilbao o escribió algo y dijo bien de Bilbao. Claro, esto es un motivo importante para poner una estatua a alguien, sobre todo si ha sido presidente de los Estados Unidos. Y para estas cosas Iñaki Azcuna era un verdadero lince y entonces le puso una estatua a John Adams. Yo no tenía ni idea del personaje, ya digo, de repente un día me encontré con él en plena Gran Vía Bilbaína, al lado de la Diputación de Vizcaya. Cuando vayáis os lo presento dentro de una semana y luego resulta que me lo he encontrado con que fue el segundo presidente de Estados Unidos y tuvo cierta relación con la ciencia. Este estudió física y bueno, luego acabó lamentando, él decía que lamentaba haber dedicado tanto tiempo a leer a esos filósofos a los que no se les entiende nada o si se les entiende da igual porque digan lo que digan no se va a aplicar lo que dicen. O sea, y que sin embargo la física era una cosa mucho más tangible, en fin, mucho más… Esto, bueno, la química ya ha puesto, pero en aquella época comprenderás, José, que no. Bien, Jefferson, esto es Thomas Jefferson, de Thomas Jefferson dijo, creo que fue Clinton en cierta ocasión que reunió a un grupo de gente en su despacho, un grupo de gente muy importante, gente importante y científicos, muy ilustres allí, para hablar de algo. Dijo que probablemente en aquella sala no había habido nunca tanta concentración de talento antes, salvo cuando Thomas Jefferson se retiraba a cenar el solo en aquella habitación. O sea, esto se lo dijo un día Clinton, Bill Clinton a sus invitados. Bueno, este era otro fenómeno, estableció el Sistema Nacional de Pesos y Medidas, dirigió la Oficina de Patentes. Bueno, este fue el que escribió el primer artículo científico y publicó en una revista auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos. O sea, bueno, hizo muchas cosas. Fundó la Universidad de Virginia, pero todos tienen su lado oscuro. Era esclavista, era un terrateniente que tenía muchos esclavos y no… contra el criterio de su antecesor, por cierto. Y luego otro, que así lo tengo aquí, este es Benjamin Franklin, este es otro de los padres fundadores, también de los Estados Unidos, este era científico, punto. O sea, este es el que inventó el pararrayos, estudió las tormentas, los fenómenos eléctricos, la corriente del Golfo, creo que fue el primero que estudió, no del Golfo, la del Labrador, perdón, la corriente del Labrador, que era la que tenía al lado. Y fue embajador también, fue embajador en Francia. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Bueno, son los personajes que impulsan la revolución en Estados Unidos, la revolución, la guerra, la independencia. fundan los Estados Unidos, la fundan de acuerdo con los principios que había desarrollado John Locke unos años antes y todos ellos tienen alguna relación con la ciencia. Es gente, vamos a decir, moderna de su tiempo, de los que miran al futuro, de los que miran al futuro, se arriesgan, le tienen, o sea, tienen amor al conocimiento, algo que probablemente no, una generación de políticos que no se ha vuelto a repetir con esas características en la historia de Occidente y, por supuesto, de la humanidad. Es un ramillete verdaderamente excepcional. Volvemos a Dick Tavern y ahora ya voy a presentar rápidamente, espero que rápidamente, porque la verdad es que se me va el tiempo a una velocidad tremenda. Un conjunto de argumentos que yo suelo utilizar, ya me voy a olvidar de la historia, ya no voy a seguir hablando de la historia, voy a hablar de más de lo que serían argumentos de tipo que yo llamo a veces, no sé, no sé cómo llamarlos, o sea, ¿qué es lo que tienen en común el conocimiento científico y la democracia, la libertad de la democracia? ¿Qué tienen en común eso? ¿Qué tienen en común esas dos cosas? ¿Por qué digo que existe esa relación? Bueno, voy a ir dando unos seis argumentos, que también, ya digo, los he leído. Este, Tavern, el político anteriormente laborista y luego del Libden, ¿qué dice? Dice que el conocimiento científico es tentativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, se plantea una hipótesis, pero no hay que contrastarla y hay que someterla a crítica y a veces funciona y a veces no funciona. Y si no funciona, es rechazada. Y si funciona, adelante. Y así, para adelante y para atrás. Me quedo con esto, no me quedo con esto, voy para adelante y para atrás. Dice que la democracia realmente funciona igual. O sea, la democracia es un proceso tentativo cuando funciona bien. Se toman decisiones de manera tentativa. Los políticos, las decisiones políticas y administrativas son tentativas. Y si funcionan bien, se sigue adelante con ellas. Y si no, no, se sustituyen. Alguien dirá, esto no es la experiencia que tenemos. Lo dirá. Ya, pero es que estamos hablando de una democracia que funcione bien, claro. Lo que está claro es que en una dictadura esto no es así. Porque no hay esa… Bueno, pues porque no hay libertad de crítica. En no haber libertad de crítica no se someten a crítica las medidas que se toman y, por lo tanto, hay muy poca posibilidad de rectificar. Otro que ha teorizado en una dirección muy parecida es Karl Popper. Karl Popper es el de la sociedad abierta y sus enemigos. Es un filósofo político del siglo XX que ha tenido mucha influencia, aunque tampoco es un personaje de especial brillante. Pero, bueno, durante una época tuvo mucha influencia porque este se opuso de una forma muy enérgica al stalinismo, al comunismo, al nazismo. Y para él era muy importante también desmontar la pretensión de cientificidad del marxismo. Él decía que el marxismo no es una ciencia y él hizo mucho trabajo teórico en ese sentido y por eso tuvo mucha influencia. Yo me voy a quedar con otra idea de Popper que va en la dirección de lo que he dicho antes. Él dice que las decisiones políticas, en cierto modo, conlleva el hacer predicciones, supone hacer predicciones a la luz de la experiencia. Cuando se toma una decisión es porque se hace una predicción que está basada en la experiencia. Luego la predicción puede fallar, pero consiste en eso. Realmente en eso consiste la ciencia también, en hacer predicciones a la luz de la experiencia y testarlas. Y entonces, precisamente, es el que dice que los países autoritarios, las instituciones autoritarias no pueden progresar, no pueden mejorar. ¿Por qué? Porque no se les somete a crítica. Y al no someterlas a crítica, en ausencia de libertad no hay posibilidad de criticar, por lo tanto, esa es la razón por la que no se produce avance. Bueno, otro que ha establecido también paralelismo entre ciencia y democracia es Carl Sagan. Esta tarde le he dicho a Dani que iba a hablar de Carl Sagan y hablo de Carl Sagan. Entonces, este es de los que dice también que la ciencia progresa cuando se produce libre intercambio de ideas. Con la democracia ocurre lo mismo, sin libre intercambio de ideas no puede funcionar la democracia, la ciencia tampoco. Ambas necesitan opiniones poco convencionales. Esto es algo que nos resulta extraño oírlo, ¿no? Porque uno oye la radio, la televisión, lee la prensa y las opiniones de la mayor parte de los políticos son absolutamente convencionales. Y, claro, eso, si pensamos, esa no es la mejor manera de que avance una sociedad. Bueno, a la ciencia le pasa lo mismo. La ciencia necesita opiniones poco convencionales, o sea, necesita precisamente que haya debate sobre esas opiniones poco convencionales, porque esa es la manera que tiene de explorar nuevos caminos. Y ambas exigen raciocinio y deben desconfiar, y esto es algo que he dicho al principio, de los argumentos en los que se invoca la autoridad. Tanto en la sociedad democrática como en la actividad científica, la autoridad no ha de ser un criterio, de ninguna manera. Bien, tengo aquí otra vez a Deus, aunque no sé por qué, así que voy a pasarlo de él. Y ahora llego a uno de los últimos autores que he leído, que es Timothy Ferris. Timothy Ferris escribió este libro, La ciencia y la libertad. El título es malo, porque el libro no trata de la ciencia y la libertad, sino precisamente trata de lo que estoy hablando yo, de la relación que hay entre ciencia y libertad, que no es lo mismo. Pero le dio este libro, este título, me imagino, porque así vendería más ejemplares. Luego, el subtítulo es un poquito mejor. Es democracia, razón y las leyes de la naturaleza. Bueno, él da una serie de argumentos en defensa de la tesis, que yo también defiendo, de que existe este paralelismo entre ciencia y libertad, y los voy a enunciar. Bueno, el primero es que la ciencia es inherentemente anti-autoritaria. Le digo, esto es una buena ciencia, entiéndase. Los científicos que estén aquí sabrán perfectamente que a los popes les hacemos más caso que a los recién llegados. Esto es así, hay que reconocerlo. Otra cosa es que eso no sea conveniente, aunque también es cierto que es muy difícil hacerle más caso a uno que acaba de llegar que a uno que lleva muchos años. Pero lo cierto es que el criterio de autoridad es muy difícil desprenderse a la hora de hacer ciencia. Y en política también es muy difícil. Las opiniones que emite un político que se ha dado una posición de privilegio, de cierta preeminencia, siempre tienen más posibilidades de ser aceptadas y de ser asumidas. La ciencia se autocorrige. Esto es verdad. Esto hay que decir que es verdad. A veces nos cuesta sangre aceptar errores, cambiar esto que llama Kuhn lo del cambio del paradigma, que a mí no me gusta nada porque realmente hay muchas disciplinas científicas en las que esto no se produce. Pero bueno, cambiar, cambiar la manera de ver las cosas nos cuesta mucho. O sea, cuando se instala en nuestro cerebro una forma de ver las cosas en las que trabajamos es muy difícil que salga de aquí. No sé quién era que decía que para que cambie verdaderamente, cuando se produzca una revolución científica se tienen que morir los que pensaban de una manera y empezar a trabajar los que piensan de otra. O sea, que una persona en el ejercicio de la ciencia no cambia fácilmente de opinión. Es verdad. Pero también es verdad que la ciencia como empresa colectiva se autocorrige. Y las sociedades democráticas también es verdad que se autocorrigen. No tenemos esa percepción en el día a día, pero a largo plazo suele funcionar así. De hecho, las sociedades suelen ser mejor, las sociedades democráticas suelen mejorar, suelen ser mejor ahora que lo que lo eran antes. Aunque ya digo que a veces hay razones para pensar que esto no es así. Un argumento muy poderoso es que la ciencia necesita, para que se desarrolle bien en una sociedad, necesita que se den oportunidades de formación lo más amplias posible, a la mayor cantidad de gente posible. No se puede tener una cantera de científicos si solo se educa bien a muy pocas personas. Porque puedes estar dejando fuera a los que luego hubieran sido los mejores científicos. O sea, para poder tener una amplia cantera de científicos tienes que educar bien a todo el mundo. Porque de esa forma luego podrás seleccionar a los mejores. Si solo educas bien a unos pocos, difícilmente vas a poder seleccionar a los mejores. Claro, ¿qué quiere decir educar bien a todo el mundo? Quiere decir tener en la sociedad a muchísima gente con criterio. Y mucha gente con criterio es gente crítica. Y la gente crítica no se conforma con cualquier cosa. Es más exigente, le pide más al poder. Y por lo tanto es más crítica y eso es una… Para mí este es un argumento poderosísimo. Vale no solo para la ciencia, para otras formas de conocimiento también. Lo que pasa es que la ciencia quizás en cierto modo es más selectiva a la hora de captar a las élites científicas. Y por eso hace falta que haya mucha gente formada. Bueno, la ciencia proporciona riqueza. Esto es una cosa que no me gusta decir porque yo prefiero llevar la contraria a Bacon. O sea, yo en esto soy más medieval. Cuando el conocimiento se adquiría porque era interesante, porque daba gusto aprender. Pero lo cierto es que el conocimiento produce riqueza. A veces no lo vemos un día después o un año después o diez años después. A veces se ve veinte, veinticinco, cincuenta años después. Pero siempre acaba produciendo riqueza. Y para la democracia es bueno que haya riqueza. Cuando hay pobreza hay mucha inestabilidad política. Y es muy difícil que se consolide una democracia. Esto hay muchos ejemplos. Por eso existe también esa conexión a través de la riqueza. Bueno, y ambas requieren libertad de expresión, de movimiento y de asociación. Esto ya lo he dicho antes de diferentes maneras. Yo todo esto lo suelo resumir diciendo que ciencia y democracia comparten valores. Esto es una cosa que a la gente sorprende mucho cuando lo digo. ¿Cuáles son los valores de la ciencia? Sobre esto se ha escrito mucho y cada uno pone los suyos. Yo suelo utilizar tres, que en realidad son cuatro. La tolerancia es un valor. De esto habló cuando habló de Locke. La tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? La tolerancia quiere decir que en ciencia tenemos que estar abiertos a considerar la posibilidad de que todas las ideas, con un mínimo, en fin, de sustancia, de sustrato, todas las ideas merecen ser evaluadas. Ser evaluadas. Pero la tolerancia exige, y este es ese otro que he añadido, ese valor que he añadido, exige escepticismo. O sea, evaluadas. Y si no funcionan, fuera. Dicho de otra manera, son las dos caras de la misma moneda. O sea, hay que evaluarlas, pero nunca hay que dar nada por bueno hasta que no sea evaluado. Bien, esta es una. Otro valor es el optimismo. Esto sorprende a mucha gente, pero la ciencia, como actividad colectiva también, es una actividad que presupone optimismo. Esto es una cosa que suele decir mucho Pedro Echenique. Los científicos tenemos una creencia. Esto, dicho así, es un poco hasta, es una especie de, no sé si paradoja o casi un sacrilegio, si se me permite utilizar una expresión de esa esfera. ¿Por qué digo lo de la creencia? Porque creemos que los problemas, los problemas intelectuales, son resolubles. Entonces, creemos que tenemos capacidad para entender el mundo. Esto es una creencia. No hay ninguna razón por la que esto deba ser así. Pero lo creemos. Y lo creemos porque somos optimistas. Yo no conozco a ningún científico pesimista con su trabajo. A ninguno. Si alguien no cree que va a poder resolver el problema que aborda, no va a dedicarle la energía, la ilusión, el esfuerzo necesario para resolverlo. Yo cuando hacía experimentos, hace años que no hago experimentos, los hacía estando convencido de que iba a aprender algo nuevo e importante. Iba a resolver algún problema. Y ese convencimiento era fruto de mi optimismo. O sea, sin optimismo eso no se hace. Y la tercera virtud, o cuarta, depende de cómo se considere, es la humildad. Esto también choca mucho que lo diga porque mucha gente cree que los científicos somos arrogantes. Somos arrogantes porque pretendemos que lo que nosotros decimos y hacemos a misa valga también la paradoja o el sacrilegio. Y no es verdad. Esto no es verdad. Otra cosa es que arrogancia hay en todas partes y hay científicos arrogantes. Pero la actividad en sí, la actividad científica, no puede ser arrogante por la sencilla razón de que está sometida a constante contraste. Es que yo mando mi artículo a evaluar y a mí, el evaluador, yo he recibido cartas que me han ofendido del evaluador. Y decir, ¿pero usted qué escribe aquí? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo dice estas cosas? Y al principio, ¿verdad? Te echa para atrás. Bueno, es un ejercicio de humildad al que te sometes cuando envías un artículo a evaluar. Si no, no lo haría. Yo conozco gente que no ha estado dispuesta a hacer eso y no ha publicado en su vida porque no quería someterse a la humillación de que alguien le dijera esto está mal. Claro, humillación y humilde vienen del mismo étimo. O sea, que la ciencia en su práctica es humilde. Luego, no aceptemos nunca eso cuando nos dicen, es que sois, vosotros vais de chulos y tal, como que tenéis la razón. No, no. No es así. Lo que ocurre es que nosotros, cuando hacemos afirmaciones, en la buena teoría, claro, luego siempre hay quien se desmanda, ¿no? Las tenemos que hacer basándonos en pruebas. Si no hay pruebas, no estamos autorizados a hacer esas afirmaciones. Y esto, ya digo, es una característica que me parece que es muy importante. Pues bien, una democracia que funcione correctamente ha de reunir también estas cuatro virtudes. Ha de ser tolerante, tolerante con las ideas, ha de considerarlas, ha de poderlas evaluar, pero a la vez ha de ser escéptica. No tiene que dar por buena ninguna idea en relación con la organización política. Ha de ser optimista. Políticos pesimistas, ¿quién los quiere? ¿No? O sea, cuando se adoptan nuevas medidas, cuando se va a poner en práctica una política nueva, hay que pensar que aquello va a resultar. Si no, no se va a poner nunca. Un pesimista nunca va a hacer nada nuevo. Va a ser un conservador que nunca va a querer cambiar nada. Y ojo, cuando hablo de conservador no hablo de izquierda o de derecha, ¿eh? Que aquí hay mucho malentendido con esto. Mucho malentendido. Y hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque hay que estar dispuesto a que te den la cresta. O sea, que si te sale mal la cosa y te dice, oye, usted se ha equivocado, ha metido la pata, saque la pata. Y hay que sacarla. Pero es duro sacar la pata cuando la has metido. A nadie le gusta rectificar. Pero en un sistema democrático que funcione correctamente, esto se tiene que cumplir. Por lo tanto, esta es la manera en la que yo sintetizo todo lo que he estado diciendo antes. Bueno, creo que no me voy a alargar más porque podría hablar de qué es lo que ha ocurrido en Europa en el siglo XX. Realmente, yo defiendo la tesis, junto con Timothy Ferris, de que los totalitarismos han sido nefastos para la ciencia. Y quien dice que no, que Alemania nazi floreció la ciencia. No es verdad. No es verdad. Florecieron los cohetes de Von Braun. Punto. O sea, pero hasta se quedaron lejísimos de la bomba atómica. Lejísimos. Que en la Unión Soviética era la leche. Sí, pusieron el Sputnik en órbita. Pero Lysenko se cargó la agricultura. Y mató a mucha gente, de hambre a mucha, indirectamente. Y directamente mandándolos a Siberia y cargándoselos sin más. O sea, los totalitarismos han sido nefastos para la ciencia. Y en este momento los regímenes islámicos son el modelo de régimen nefasto para la ciencia. Hasta de manera teorizada. Y para mí ahora mismo la gran incógnita es que va a pasar en China, verdaderamente. Siendo un país como es todavía cerrado, no es una sociedad abierta, no es una sociedad libre, es una sociedad dirigida. Están haciendo un esfuerzo científico impresionante y están teniendo resultados buenos. Ni de lejos todavía a la altura de lo que le puede llegar a tener. Pero desde luego es un experimento interesantísimo. Porque si China sin abrirse, sin abrir su régimen político, triunfa científicamente, mucho de lo que yo he dicho hoy aquí no vale. Esto es así. Pero realmente yo estoy, vamos, bastante convencido de que no va a… O sea, en las condiciones en las que se encuentra la sociedad china en este momento, la ciencia no va a poder progresar de una medida equivalente a como ha progresado en el resto de países de Occidente, o Estados Unidos, Europa, etc. Bueno, y esto es lo que yo quería contar hoy. No quiero seguir porque he hablado 55 minutos exactamente y ya hace un rato que seguramente debiera haberme callado. Así que, bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por la atención y a partir de ahora ya lo va a decir el anticipo, yo estoy para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.